¡Suscríbete al canal! Lo tuyo casi llena, lo mío es suficiente Loco, ¿quién es Cito por aquí? Te conozco el pavo y te conozco de Gil Podrás ser maleante, pues eso es por aquí Pero acuérdate que un palazo recibió hasta mandril Por más que te quieras creer, detestable Por más que quieras que se te crucen los cables Por dentro sé que eres una persona amable Y no llorarías si es que verías sangre Cito, ¿qué mito? Es cierto ahora contra Cubito Pero si supieran la verdad de este papacito Que cuando hay trueno se asusta con su osito El peluche está en su cama Asustado porque llega a la fama Tienes razón, perteneces a la rama Pero es igual que esa puta o igual que esa dama Si quieres comienzo yo Tal vez de esa dama que por ramas se me falló el corazón Así que tranquilo, dime qué pasó En mi casa no se escucha el trueno Se escucha el encendedor Así que tranquilo, mi suena Seguimos rapeando Donde las papas queman Se ríen porque mi rima es buena Me quito para rap, patalele a la mierda, malandrena Lo que me da pena es que ya me iré en primera y viene de lejos Para seguir improvisando te hace viejo Y mano que no te metas conmigo es un buen consejo Dejo, te joder, te mando al pozo Y a la mierda hermano con lo que tú pararás Tu rimán me encararás No hables del oso Te regaló uno y en tu ojo tiene cámara Es yo, sabes que te gano, que traje Eres chucky, no te te descortes por maquillaje Así que... ¿Qué estás haciendo? Mi cosa está renegando Digo, me gano fluyendo Tú poniendo Oye, de verdad Soycito El de las barriadas, de verdad Y tú no me tienes miedo Pero aquí es el regal Y yo siempre te gano en cada semifinal Tiempo Cambio de beat, cambio de beat, cambio de beat Hey, empílense Aquí tenga el beat Empílate, empílate, empílate Mano arriba, mano arriba, mano arriba Se lo damos en 3, 2, 1 Hey, yo, yeah La gente no me ayuda Pero no importa, hermano Igual a ti te pongo la vacuna Tú te trabaste 4 y clavaste 2 Yo clavé 6 y casi me trabo 1 Pero no, mi hermano Con lo que se siente Hay que ser transparente Rapear tú no es bueno Lo evidente Lo que yo tengo de freestyle Ni causar lo tiene de frente Pero igual de frente Yo no me voy el día de hoy No importa, rosado Digo, vamos boys Vamos por todos lados Con la gente lavajeada Los que han ido mi colectivo En fose con entrada Y los que no, no De verdad, baboso He venido por el tupo puto No he venido por el pozo Hermano, eres una rata, ¿entiendes? Te voy a meter a una lata de influencer Dale Dice que dale Con los reales Sabes que hago siempre todo en pare Vamos a rapear Le gano a mi compadre Y te tengo respeto Te he visto rapear en todos los lugares Una más Una más Eso es de verdad Yo me voy pa' donde sea Y quiero gratificar Sea lo que sea Sea lo que sea Yo no preparo nada Mi mente sin freestyle No con lo que habla de paso Voy a tener que ganarle a este locazo No me has ganado Eso es falso Pero pedirle la verdad de tonto Es pedirle un cojo que sea descalzo Así que ¿Por qué? Es debido Tú no me has ganado No es entretenido De droga Es tu contenido Pero Tu nariz es un río Son rocas lo que has subido Porque carajo me quiere improvisar Si estoy ni cagando A mi me va a ganar Vine a Magdalena Solo fue improvisar Y cambiar su sana manera de pensar Pero no importa aquí Porque la verdad Es que Eso no es un mito Que le da votos a este tipo Que estemos desando Diga soy del voice Y de este distrito Loco ¿Por qué te crees maleante? Tú A mi no me eres intimidante Solo eres un niño Que creció delante Y que cree que por su tiempo Debe de ser grande No le tengo respeto Ni a la vieja escuela Ni a la nueva Pero sí A mi abuela Porque sé que he bajado Y paso por sus vuelas Y sé el recorrido De mi vida Y de mi suela Tiempo Tiempo Aplausos para las ondas A mi final Por favor Aplausos para Elena Murado A la cuenta de 3, 2, 1 Replica 4 por 4 4 salidas No hay más Replica 4 por 4 Mano arriba Dale 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 Estoy seguro que te gano Y con esta oración Porque esto es mi freestyle Y esta es mi vocación Te trabaste en un patrón Ya estás dudando Y ese es el primer paso Para la desesperación Yo no me trabé ninguna En mi mensaje Ni siquiera me des viajando Y atrás que critican Mi equipaje Yo tengo el arte Con las rimas Que ellos traen Y cuando me veas En la final No me pidas Para tu pasaje No me voy a preguntar Mi pasaje Lo que estás hablando Porque viniste solo Y te regresas Carreando Loco No es un mito Para su pasaje No le contaron al idiota Que el escupo es en el distrito En el distrito Se reconoce Bajé solito Te vi suger Y chapamos Todos la doce Oye Este no es bueno Yo si chapé la doce Y pa' que aprenda La única ruta Que no te deje en pose No te deje en pose Va a ganar por eso Buena La verdad que eso Loco Ni siquiera entrena ¿Sabes por qué? Esto es tu estupidez Tomé la doce A las doce de la noche Luego tres y treinta y tres Luego tres y treinta y tres Oye Con quien el ritmo Treinta y tres Dejare a esa edad Es la edad de cristo Ey yo Con lo que rapea Es el ritmo Yo voy a ganar Tres mil años Antes de mixto Mixto de mixto En la improvisación Loco pasa Por ahora Un avión Se parece a una película Que este vio Pasó a la final Y regreso Es una superstición Y una superstición Moría que hispana Y voy acostándome los esfuerzos Esos sonidos me levantan A las dos de la mañana Y yo Este no concuerda En mi barrio No hay lacras Ahí nos tiramos piedras Tiempo